Toma, aquí tienes el alquiler de los últimos meses. Y esto es el de los dos próximos meses. Debo mantenerte hasta que encuentres otro inquilino. Te aseguro que no vas a volver a verme el pelo en mucho tiempo. Al fin voy a poder perder de vista para siempre este montón de basura. ¡Adiós, mamá! ¡Eh, Johnny! ¿Pero a dónde vas? ¡A Kirismi! ¿Cómo dices? ¡Al fin mi suerte empieza a cambiar!